¿Qué tal? Este jueves la entrada de un frente atlántico nos deja un aumento de la inestabilidad con lluvias que se van a ir desplazando desde el noroeste hacia la zona centro peninsular. Será a partir de mañana viernes cuando alcancen el área del Mediterráneo y a las Islas Baleares. Hoy en cambio aquí continuamos disfrutando de cielos despejados y ambiente más tranquilo. Lo dicho, tenemos ese frente atlántico que va recorriendo nuestro territorio y viento que poco a poco durante las próximas horas irá amainando en el litoral gallego el área del Cantábrico y el noroeste de Navarra. Sin embargo mañana viernes esperamos que se intensifique en el Cantábrico Oriental, Pirineos, Valle del Ebro, el Ampurda y en las Baleares, especialmente la isla de Menorca. Vamos ya al estado del cielo. Durante las próximas horas esas lluvias alcanzarán otros puntos de la península. Empezaban en Galicia y llegarán al área del Cantábrico, el oeste de Aragón, puntos de los Pirineos, ambas mesetas, zona centro y Andalucía más occidental. Durante la mañana eran fuertes, persistentes y en algunos casos con tormenta aquí en Galicia. Irán remitiendo durante las próximas horas y en cambio se intensificarán en el oeste del sistema central. A últimas horas del día encontraremos nieblas y brumas en la vertiente atlántica y además una cota de nieve que descenderá en el noroeste. Se quedarán en el rango de los 1.200 a los 1.600 metros y en los Pirineos entre los 1.400 y los 2.000 metros de altitud. A orillas del Mediterráneo en cambio jornada mucho más estable, cielos despejados y algunos intervalos al igual que aquí en las Canarias, donde disfrutamos del sol y vuelven a soplar los alisios. Mañana viernes encontraremos lluvias a primeras horas de la mañana en otros puntos de la península, en Galicia, en la zona de Andalucía, el este peninsular y en puntos del centro. Lluvias que ya les decimos que a lo largo de la mañana tendrán tendencia a remitir. Podrán ser algo más persistentes sin embargo en el Cantábrico y los Pirineos, también en las Baleares, aunque durante la tarde en las Pitiusas cesarán. A primeras horas encontraremos nieblas y brumas matinales en la vertiente atlántica y en depresiones del nordeste peninsular y una cota de nieve que en los Pirineos estará en el rango de los 1.200 a los 1.600 metros y en la Ibérica entre los 1.400 y los 1.800 metros de altitud. Mucha precaución como comentábamos a ese viento fuerte soplará especialmente en puntos del nordeste y en las Islas Baleares y en las Canarias tendremos alisios y una vez más jornada apacible con esos cielos despejados. Por último, rápidamente, vamos a las temperaturas. Mañana las máximas por lo general irán en descensos aunque esperamos bajadas algo más acusadas en zonas de montaña de la mitad este peninsular. Llegaremos por ejemplo a esos 10 grados en Cuenca, los 11 en Navarra, 14 en el caso de Oviedo, 12 en la capital. En el sur nos quedaremos con los 18 de Huelva. En las Islas también esperamos que desciendan aunque en todo caso estas bajadas serán algo más ligeras. A primeras horas de la mañana volveremos a ver heladas especialmente en zonas de montaña de la mitad norte peninsular y es que las mínimas esta próxima madrugada llegarán a los grados bajo cero en muchos puntos del norte.